El Caos Viar regresó a la ciudad de Morelia, cuando salieron a manifestarse diversos sindicatos educativos en marchas que iniciaron en dos puntos de la ciudad. Llegaron a la capital michoacana cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, provenientes de varios municipios del interior del estado. Se sumaron a las protestas estudiantes de las escuelas normales de toda la entidad y miembros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM. Los manifestantes llegaron al Centro Histórico de Morelia para establecer un mitin fuera de Palacio de Gobierno, mientras los líderes establecían una mesa de diálogo con las autoridades para demandar el pago de varias prestaciones. Para Coasar TV, César Hernández. El uso de la tecnología en las actividades para el combate a la delincuencia en Michoacán ha colaborado con la captura de diversos criminales, apuntó el procurador José Martín Godoy Castro. Se ha generado la captura de apoyos de objetivos delincuenciales. El apoyo tecnológico a los que nos hemos hecho referencia y la capacitación especializada a las diversas áreas de investigación permitió la captura de 22 objetivos delincuenciales prioritarios. El procurador señaló que la modernización de los equipos tecnológicos se realizó en toda la entidad y además la capacitación de los elementos de seguridad es periódica. Para Coasar TV, César Hernández. El alcalde de Guiramba y coordinador de los presidentes municipales priistas dio a conocer que el recurso que llega a las diferentes alcaldías no es suficiente para cubrir las necesidades de los municipios. En las próximas fechas estaremos acercándonos a cada una de las dependencias, a cada una de las secretarías y con los jefes de departamento para ver la manera de obtener más recursos y enlazarlos por medio de los POA y de las programaciones que hicieron los municipios. El alcalde refirió que en los próximos días se estará gestionando créditos para poder fortalecer a los productores de aguacate del municipio. Con información de Óscar Suárez, informa Coasar TV. La visita del Papa Francisco a Morelia se tiene que ver y tratar como un jefe de Estado y no tanto como el ícono religioso que representa, manifestó Jesús Ábalos Plata, secretario de Gobierno Municipal. Que esta visita tenga el sentido de un jefe de Estado, aquellos que no coincidan o no tengan el tema de la religión o que no tengan afinidad con la religión católica, lo vean también como un jefe de Estado. El funcionario destacó la oportunidad que se tiene para promocionar la ciudad en el ámbito internacional e invitó a la sociedad a tomar precauciones para el próximo 16 de febrero, ya que la ciudad estará llena de personas y será complicado transitar en automóvil. Para Coasar TV, César Hernández. Los recursos económicos derivados del turismo en Morelia son de suma importancia para la generación de empleos y para este 2016 es necesario seguir teniendo una proyección internacional, manifestó la secretaria de Turismo Municipal, Telma Kikarrieta. Estamos viendo ya la posibilidad de hacerlo mediáticamente en algunos espectaculares, probablemente en Dallas, con quien tenemos conectividad con American Eagle y a Los Ángeles, siempre sumados con un socio comercial. La funcionaria señaló que las autoridades del ayuntamiento realizarán trabajos en conjunto con diferentes líderes empresariales para seguir captando turistas de los estados vecinos como son Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal principalmente. Para Coasar TV, César Hernández. El mediocampista Cristian Pellerano manifestó que la plantilla de jugadores es suficiente para enfrentar el presente torneo y evadir el descenso. Si hay algo que tiene de bueno este equipo, que juega de la misma manera tanto de local como de visitante, tenemos la posibilidad del fin de semana de enfrentar al último campeón. Tras el empate en casa a dos goles frente a la máquina azul, el Morelia tendrá un difícil partido el fin de semana cuando visita al campeón del fútbol mexicano. Los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Para Coasar TV, César Hernández.